Bueno, en este preciso momento me acaba de llegar la información de que tembló en Viña Entré a la red social XX Twitter para ver la magnitud Me encontré con puros memes, o sea, pura gente burlándose de que, bueno, tembló Ya como que Chile es muy habitual que tiemble, entonces como que la gente ya a esta altura se burla, ¿no? Y a raíz de eso me encontré con una noticia bastante importante Vamos a empezar por la primera El youtuber Oscar Alejandro se encuentra en Chile, por si no lo conocen, vean sus videos que son muy buenos Él está viviendo en Estados Unidos, pero es venezolano Se encuentra visitando Chile y, como pueden ver ahí arriba, sufrió discriminación por ser venezolano Vamos a ver el video ¿Y qué pasó, señora? ¿Por qué usted me dice veneco? ¿Por qué tienen costas como invadiendo aquí o no? Nosotros estamos, no estamos apurados Pero no estoy invadiendo, señora, estoy visitando su país por primera vez Ah, qué bueno ¿Te voy a quedar? ¿Cómo? ¿Te vas a quedar, me imagino? No Vamos Yo me siento en este momento súper ofendido Me siento apenado Pero bueno Esas son las cosas que me pasan por ser ¿Cómo? ¿Pero qué pasa, señora? Estamos ocupados En YouTube tienes que ver el programa Un momento muy incómodo, la verdad Que esto no puede pasar a cualquiera en cualquier país Pero obviamente es lamentable que te pase esto Este es un tema bastante complejo Pero la verdad, lamento que haya pasado esto Creo que la señora no estaba en sus mejores días También es entendible toda la situación que está pasando Chile Con el tema de la inmigración Pero tratar a una persona así Yo creo que está mal Pero bueno, cada cual tiene sus opiniones Otra noticia bastante importante que revolucionó las redes sociales Fue la detención de Jordi Thompson Bueno, como ven ahí, por violencia Este, contra su polola Que vendría a ser su novia Por la información que dice acá Es delantero del Colo Colo Y juega a la Sub-20 de Chile Otra noticia que toma mucha notariedad Es la de los 7 atletas cubanos Que se fugaron de la Villa Panamericanos Previo al cierre de Santiago 2023 6 jugadores de hockey de Césped Y un ballista abandonaron la delegación de su país Según denuncian medios y periodistas internacionales La situación se da justo durante el último fin de semana En la competencia de los Juegos Bueno, no sé si lo van a buscar y lo van a reportar O van a seguir en el país Pero ya está aclarado que hay una denuncia por haberse escapado A lo largo del 2023 Más de 60 deportistas cubanos Han abandonado sus delegaciones Durante la competencia Que se desarrollan en el extranjero Por ejemplo Durante el desarrollo de la Copa de Oro En Estados Unidos Se fugaron más de 5 futbolistas Que decidieron escapar de sus alojamientos Por otro lado La embajada de Estados Unidos Hace alerta a los ciudadanos estadounidenses Que viajen a Chile Por la alta delincuencia que está sufriendo Chile En este caso en Valparaíso Este tipo de alerta se la hicieron a varios países Hubo un caso que Estados Unidos Largó esta alerta Por las delincuencias que se estaban viviendo Acá en Uruguay Y quiero mostrarle un pedacito de este video De la respuesta de ese entonces Del presidente de la república Tabaré Vázquez Que le respondió También lanzó un comunicado En contra de los Estados Unidos Este comunicado Me acuerdo que fue noticia Por todos lados Porque por primera vez Un país como Uruguay Se le plantaba Y le retrucaba A Estados Unidos Por su comunicado Que es habitual De que haga este tipo de advertencias Por delitos que surgen En distintos países de Latinoamérica O del mundo Pero vean lo que le respondió El propio presidente Al propio presidente de Estados Unidos En ese entonces Advertencias cruzadas Entre Uruguay y Estados Unidos Y no fue a través de tweets Fue de manera oficial Oficial Sus presidentes A través de comunicados oficiales Anunciaron a los ciudadanos Que viajan A los países De Estados Unidos Y de Uruguay El avance De la inseguridad Y la violencia indiscriminada La violencia indiscriminada Dijo Tabaré Vázquez Aquellos ciudadanos uruguayos Que se vayan Que se vayan a Estados Unidos Y desde Estados Unidos Les dijeron a sus ciudadanos Si van a Uruguay Tengan mucho cuidado Porque es un país peligroso ¿Y en carácter de qué? Y de que hay delincuencia De que hay asesinatos Robos Por eso van con morir El comunicado De los hermanos uruguayos Tabaré Vázquez Le respondió Claro Exactamente Sí, sí, sí Eso debería hacer Chile ahora Esto fue en el 2019 Como ven ahí Esta situación, ¿eh? Porque está más que claro Que Uruguay contesta A esta advertencia En Estados Unidos A sus ciudadanos Sí, y el comunicado Que me dice Mira, mira, mira Como evitar ciudades Ahí me enganche Sí, sí Como que lo argumenta Con cosas concretas Con estadísticas Pero ¿por qué? Porque Estados Unidos También cita A determinados barrios Sobre todo de Montevideo Donde hay motochorros Entonces te describe Como dos delincuentes A bordo de una moto Que paran en un lugar Determinado Y te arrebatan La cartera El celular Es raro que le conteste Que le conteste Como que se plantó Cara a cara Golpe por golpe Eso debe hacer Chile Plantarse No quedarse mudo Uruguay tiene eso Que se planta cara a cara Pero es una locura Lo que hizo Uruguay No, aparte Estados Unidos También tiene estadísticas De robos De discriminación De violencia De estos lobos solitarios Que aparecen con un revólver En un colegio Y matan a 30 Claro También tiene estas estadísticas Y por eso Desde Uruguay Dijeron Bueno, pero vos tenés todo esto Es otro tipo de inseguridad Pero en definitiva Te puede ir la vida también Si te roba un motochorro En un barrio de Montevideo O si te agarra Un lobo solitario En un supermercado En Estados Unidos Pero bueno Nunca ningún país De Sudamérica Le refregó a Estados Unidos En la cara Todas esas Estadísticas Que Uruguay Y se plantearán Es fuerte Ahora vos Si no te querés Dejar llevar por delante Podés ser grande Podés ser mediano Podés ser chico Pero no te llevan por delante Claro Bueno, aquí estoy Respetame a mí también Bueno, eso es lo que tiene que hacer Chile Responderle nomás Que se van a quedar callados Los políticos Respondan Tengan huevos De decir No, ustedes tienen esto también No se pueden quedar callados Tienen que defender lo suyo Por más que haya inseguridad Y todo Pero ellos tienen que defender El país Tienen que defender El nombre del país No pueden dejar que venga uno Cualquiera y diga No, porque en Chile Pasa tal y tal cosa Hay que responder con huevo Nada de andar ocultándose Porque Estados Unidos Es grande y capaz Nos pone sanciones Por responder No, hay que responder Sin miedo al éxito No hay que dejarse pasar por arriba Vamos a ver este informe Que hizo el canal de Mega Ingresó violentamente Para robar al interior De un mini market En Valparaíso Una madre y su hijo Trabajaban en este local Comercial Cuando de un momento a otro El delincuente ingresó Y los apuntó Con un arma Intentaron repeler El ataque Pero todo No había nada Se llevó la recaudación Del día Diversos celulares Y también mercadería Hay que fumigar A los bukele El que hoy se ha visto Gravemente afectado Por la delincuencia Ellos tienen derecho a todo Y nosotros no Es verdad, es verdad Nosotros estamos armados Nos meten presos No podemos defendernos ¿Qué pide como vecino Usted de aquí el sector? Seguridad Seguridad como todo Seguridad Que no podemos salir La noche Nada Seis meses atrás También me saltaron Me robaron Con fuerza Dos muchachos jóvenes Me pusieron una pistola En la cabeza Y andan como si nada Van y te asaltan Y no pasa nada A ver, puede pasar Que la policía Los atrapes Pero Los atrapan Pero los fiscales Los sueltan Al poco tiempo A ver, eso pasa Acá en Uruguay Necesitamos un bukele En Sudamérica Para fumigar Con todas estas Ratas inmundas Y no me vengan Con los derechos humanos Si quieren delincuente Guárdenselo en su casa Distintos hechos delictuales En las calles De Valparaíso Y Viña del Mar Que llegó a la embajada De Estados Unidos A emitir una alerta Preventiva A sus ciudadanos Para que tomen Precauciones A la hora de visitar Estas ciudades turísticas Son unos forros Estos Un mico informativo Norteamericano Que ha causado Gran preocupación En los rubros Hoteleros Gastronómicos Y comerciales Igual a ver Esto ya lo vivimos En Uruguay No afecta nada Creo que aumenta Todavía la visita En el país Un 70% De los establecimientos Ha sido víctima De un delito Un 61% Percibe su barrio Como inseguro Y un 30% Observa Presencia de bandas De crimen organizado Lamentablemente Esto no contribuye En nada A la necesaria reactivación Que necesita la zona Cada país Tiene derecho A hacer las advertencias Que estime conveniente Nosotros también Quisiéramos hacer Una advertencia A aquellos vecinos De la ciudad y región Que viajan A un país Donde al año 2023 Se han producido Más de 400 Tiroteos masivos Con la muerte De miles De personas Jóvenes y niños También En escuelas Y en espacios Públicos Eso es lo que necesitamos Un hombre Que diga de frente Altos niveles De delitos Que mantiene La preocupación En víspera De la llegada De la temporada Estival A la región De Valparaíso Ahí se pone Ahí se pone La muerte del interior Carolina Toa Se refirió A la polémica Alerta Enviada Por la embajada De Estados Unidos Donde se les advierte A sus ciudadanos El peligro Que se vive En las calles De Viña del Mar A ver Que va a decir No Porque esto Esto informe Los hace habitualmente Estados Unidos Y no es raro Que reflejen Preocupaciones Que nosotros También tenemos Pero aquí nosotros No nos quedamos En las preocupaciones Esa región Como muchas otras Pero estamos hablando De esto Así que nos vamos A referir a ella Ha sido objeto De un trabajo Bien intenso En el último tiempo Precisamente Para enfrentar Las dinámicas De inseguridad Aparte Son ciudades Muy importantes Para el turismo De Chile Creo que esa Debería ser Una de las ciudades Más cuidadas Y no está haciendo El caso Tiene que ser Mano dura Como dije al principio Buquenes Se necesita Urgente acá Y pasamos A otro punto La ingeniera Chilena Bárbara Lara Ha recibido Un reconocimiento Mundial Ella es apasionada Por la innovación Social Y ha recibido Un reconocimiento En el metro De Londres Una cosa Realmente maravillosa Que te hagan Un reconocimiento En un metro Y que sea En Londres Uff Te llena de orgullo Vamos a ver Este reportaje Su historia En la siguiente nota Me llegó un mail Y era como Imposible O sea como Esto no está pasando Pero después Vi la firma Y era como De la regla Que había ingeniería Esto es real Y así Barbarita Tuvo que leer Varias veces El mail Para caer en cuenta No lo podía creer Rehacer el mapa Del metro de Londres Con íconos De la ingeniería Donde está Adalo Blaise Que es la primera Programadora de la historia Donde está Leonardo da Vinci Donde está Nikola Tesla También hay un chileno De región Es mujer Y soy yo Sucedió el 1 de noviembre Para celebrar El día nacional De la ingeniería En Reino Unido 274 estaciones Del metro de Londres Fueron rebautizadas Para destacar La labor De distintos ingenieros E ingenieras Una de ellas Lleva el nombre De la chilena Barbarita Lara Me emocioné mucho Siento que Es muy potente Que puedan ver También el trabajo Que estamos haciendo Reconocimiento A su vida Y carrera Que en 2016 Se la llevó A la Real Academia De Ingeniería En Londres Ahí Motivada Por la experiencia Vivida en el terremoto De 2010 Crea un sistema De información De emergencia Para comunicar Sin internet Ni redes móviles Importamos Como las radios Con los celulares Y podemos transmitir Información Nosotros Mandamos un 0 y 1 Pero en audio En alta frecuencia Que es inaudible Para el oído humano Pero si lo puedes Escuchar el micrófono De tu celular Y con una aplicación Muy simple Se puede decodificar Tecnología Al servicio De todos Que le ha valido Este y otros Reconocimientos Elegida entre las 100 mujeres líderes Dos veces Chilena innovadora E inventora del año En 2018 La primera compatriota En estar en la lista Mundial de innovadores Menores de 35 años Del MIT Haciendo un giro Ciento el millo Desarmando los juguetes Y un poco Gracias a que mis papás No tuvieron Esa limitación De oye Las niñas No pueden hacer esto Cuando llegó el computador Era algo completamente extraño Y obviamente El primer instinto Fue desarmarlo completo Cuando lo armé Mi mente explotó Y sentí tanta satisfacción Tiene 37 años Nació en Santiago Yo desarmaba todo Pero no lo armaba Ni en pedo O sea Lo desarmaba Pero después Capaz lo volví a armar Pero me sobraba piezas Era muy normal Por eso nunca me dejaban Desarmar nada Su papá es marino Por eso vivió En Puerto Williams Ahora en Viña Ahí estudió ingeniería En ejecución informática Se enamoró Hoy es mamá De dos niños Muéstrales esto O sea Hay un mundo paralelo Que es el mundo independiente Que el mundo De los emprendedores De los inventores De que tú puedas Hacer también Tu propia empresa Claro Que tus proyectos Pueden tener Quizás una índole social Emprendedora y creadora De Viña del Mar Robaron en una joyería Con balacera incluida Al parecer Los delincuentes Fueron detenidos No, qué rato Aparte que rompen Te rompen todo No les importa nada No, es un peligro Bueno y acá Nos actualizaron Dicen que fueron detenidos Incluso con una balacera Bueno Efectivamente Parece que la policía Actuó bastante rápido Ahí está Llevan una rata Llévenla Esos son los que destruyen Todo un país Bueno, ahí lo tienes Gente Este ha sido Un video de noticia Muy interesante La verdad Al menos para mí Por lo general Cuando yo digo Que este video está bueno Nadie lo mira No sé por qué Como que Voy a decir que este video Es malísimo Y que nadie lo va a ver Igualmente De paso le digo Que se suscriban Dejen un buen me gusta Y coméntenme acá abajo Si hay que fumigar Todas estas ratas y puntas Con que me pongan un dedito Así ya me conforman Me están dando Me están diciendo De que sí Que hay que fumigar a todos No olviden compartir Este video Suscribirse al canal Nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós